Y les contamos ahora los detalles de una feria que está a puntito de arrancar, FENAVIN, la Feria Internacional del Vino, que abre sus puertas del 7 al 9 de mayo. El vino es uno de los elementos que une nuestra tierra. FENAVIN se convierte desde hace nueve años en el mejor escaparate de negocio. Ciudad Real acoge del 7 al 9 de mayo más de 33.000 metros cuadrados, distribuidos en ocho pabellones, en los que está presente todo aquel que tiene algo que decir sobre este sector en Clara Pujanza. Casi 2.000 bodegas y cooperativas de las que la mitad provienen de Castilla-La Mancha, miles de compradores nacionales e internacionales y la posibilidad de realizar cientos de miles de contactos comerciales en tan solo tres días y sin movernos del lugar. Además, este año la décima edición de FENAVIN da un paso más, abriendo sus puertas con nuevas instalaciones y mejores servicios para el expositor. Eso sí, manteniendo su esencia y objetivo primordial, que no es otro que consolidar la imagen de marca de Castilla-La Mancha a través del vino y sus derivados. La feria más importante de España y una de las más importantes de Europa, que es como decir, del mundo, porque aquí se hace negocio y porque el negocio ha sido siempre la prioridad y porque toda la estrategia de la feria ha ido siempre encaminada al negocio, a los que venden y a los que compran. La exportación de vinos en nuestra región ha aumentado en términos de facturación un 13,2% hasta agosto de 2017. De ahí la importancia de impulsar desde las instituciones como la Junta de Comunidades y la Diputación de Ciudad Real, junto con el Ayuntamiento, este punto de encuentro que pone en alza un sector puntero y pujante que sigue siendo vital para generar riqueza en nuestra región. Esto lo que nos permite es cumplir un reto y un objetivo, que es reformar el pabellón, prácticamente construir una nueva superficie expositiva, modernizarla, hacer que contemos con un pabellón del siglo XXI que resulte atractivo al mismo tiempo que mantenemos la décima edición de FENAVIN y la celebramos como tal décima edición con más metros expositivos y por tanto con más bodegueros y con más compradores y por tanto con más negocio. Un completo programa incluye más de un centenar de actividades que contemplan jornadas, conferencias sobre exportación, las últimas tendencias de marketing para optimizar la venta del vino. El negocio dejará también paso al entretenimiento y habrá espacios en los que ahondar en la pasión por la cultura del vino y el valor añadido que tiene un consumo moderado en los hábitos de vida. Todas las conferencias son súper interesantes. Es que yo creo que cualquier industria necesita tener una plataforma donde la gente lo pueda ver, donde salgan noticias. Me parece importantísimo. Conocedor de la importancia del papel de la mujer, FENAVIN tampoco se queda al lado y en esta edición habrá más mujeres, tanto en las mesas redondas como entre las personalidades que hablarán de la importancia que el vino ha tenido y tiene en nuestra sociedad. Por todo esto y más motivos que tan solo podrás descubrir allí, este mes de mayo, del 7 al 9, no te puedes perder FENAVIN, la feria de referencia del vino español.